El saludo especial para los amigos de Antigua Record ¡Saluditos! Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá Los bailes de caballitos que te voy a regañar Los bailes de caballitos que te voy a regañar Cuando llegas al baile que dice tu papacito Cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada, te coge por la cintura Te mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego le dice al oído Ay chiquitita linda, cochecha, pipiri mamá, como te quiere tu papate Ay chiquitita linda, cochecha, pipiri mamá, como te quiere tu papate Ay chiquitita linda, cochecha, pipiri mamá, como te quiere tu papate Ay chiquitita linda, bellocha, pipiri, mamá, como te quiere tu papate ¡A bailar, a bailar! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me siento divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me siento divertir ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! El viernes me desvelo, el sábado también El domingo me enredo, con quien me quiera bien El viernes me desvelo, el sábado también El domingo me enredo, con quien me quiera bien ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul Con hermosos ojos, que son su luz Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolly, Rolly, Rolly on the river Todo en ella es hermoso, pero su corazón es un rotundo He insistido tanto en conseguir su amor Pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolly, Rolly, Rolly on the river ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz!